Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Ayola, soy gerente general de la empresa de Fashion Text. Les hablo desde Lima, Perú. Y quiero comentarles que tuve la experiencia de participar hace un tiempo en uno de los seminarios que brindó Carlos Moura acá en Lima. Les quiero comentarles que a mí particularmente me fue muy útil cómo podíamos aplicar la estrategia, la práctica, el entrenamiento, la toma de decisiones para poder lograr metas y objetivos que nos permitan alcanzar el éxito. Cordiales saludos, buenas noches.